La danza de un solo pie, es de la danza de un solo pie, es de la danza de un solo pie. Un programa especial, está Torta en la cara y hoy día, Michelle Seifert se enfrenta a Gino Acereto nuevamente. A ver. Michelle, vamos, vamos, Michelle, ¿dónde está Michelle? Vamos. Gino Acereto. Vamos Gino. Muy bien chicos, manos atrás. Nos vamos con la once Omar, por favor. Por favor, escucha bien la canción y dinos quién la canta. Lanza. ¡Bien! Olga Taño. ¡Bona! No puede ser. Hoy día, ¿quién gana? Mujeres jóvenes, nada se ha dicho, ¿eh? ¡Nada es jóvenes! ¡Oh, por Dios! ¡Bona, no es jóvenes! ¡Bona, bien, bien! ¡Bona, bien! ¡Se enfrenta! ¡Jazmín y Erick! ¡Ven, Jazmín, ven, Erick! Ahora sí, bombón. Tu punto vale por cuatro, bombón. ¿Se acabó? Se acabó acá. Muy bien. Se acabó acá y ganó. ¡Ay, Mr. Pete! Ganaron las mujeres y lanzan el dado, chicas, vamos. Bueno, vamos a ver. Ojo, vamos, escuchen bien. Vamos 45 a 30. ¡Diez! 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 ¡Ganaron los hombres! ¡45 a 40! Muy bien, chicas, tranquila, tranquila, solamente fue el dado, solamente fue el dado. Tienen que escuchar muy bien porque el tribunal tiene algo muy importante que decirnos. Señores tribunales, estamos listos acá, ya finalizando el programa. Están ahí, ellos tienen decidida una comunicación que nos van a dar. Mañana el tribunal decide si continúa el formato Mujeres vs. Hombres o continúa el formato Leones vs. Cobras. Y tú también puedes votar, ¿qué es lo que quieres? Por Twitter y por Facebook. ¡Esto es guerra! ¡Chau! ¡Los queremos! ¡Gracias! ¡Gracias!